Vamos con los principales titulares de Consentido Público. Empezamos con el primero. Stornelli quedó afuera del gobierno de la provincia de Buenos Aires. Estamos hablando del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Y la verdad que hay que decir que ha sido una gestión muy cuestionada, una gestión que no ha demostrado muchos éxitos. El último gran papelón fue el caso Pomar. Ustedes lo recordarán. Además del show televisivo, el show amarillo de gran parte de los noticieros y de los medios, e incluso también de los medios gráficos, bueno, también había una responsabilidad del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. Además, hay que decirlo que en su gestión le volvió a colocar en un lugar central del tema de la seguridad a la bonaerense. Y la verdad que dio marcha atrás con algunas de las reformas que había impulsado León Arlañán en su momento, que obviamente llevan su tiempo. Las políticas de seguridad en la provincia de Buenos Aires requieren tiempo, paciencia para reestructurarla. Pero si se vuelve, cuando se está avanzando en una reforma, se vuelve atrás, en este caso con la bonaerense, dice, bueno, los resultados están a la vista. Un resultado muy negativo con respecto a la seguridad. Bueno, el gobernador Daniel Scioli lo reemplazó, en realidad unificó dos ministerios. Ahora queda unificado la cartera de seguridad con la de justicia a cargo de Ricardo Casal. Pasamos al segundo título, el canje viaja por Nueva York. Esto tiene que ver con el ministro de Economía, Amado Boudou. Hace pocos minutos estuvo en una entrevista en Visión 7 comentando el resultado de las reuniones que tuvo con 40 grandes inversores estadounidenses respecto al canje de deuda. De acuerdo a las versiones e incluso información que dejan trascender del Ministerio de Economía, ya hay una aceptación del 50% para esta operación. También es cierto que la crisis griega demoró o en todo caso instaló algunos ruidos en esta operación. Por ejemplo, la colocación también de un bono por mil millones de dólares. Pero bueno, en última instancia el canje sigue avanzando. Y por último, estatales de planta transitoria a permanente. Esto después lo vamos a desarrollar con Fede porque habla de los empleados estatales, de la seguridad y de la estabilidad laboral de este amplio grupo de trabajadores. Muy bien, momento ahora entonces de seguir informándote, pero al estilo del pelado. El pelado le viene mordiendo los talones a Alfredo Zayat. Es momento de pelando noticias. ¿El gusanito estará? No, no va a estar. ¿Cómo no? No, no lo quiero más a ese gusano. Llamen, llamen y pida con el gusano. Un pedazo de talón de Zayat me lo estaba sacando. Y ahora sí, ahora sí, Zayat, voy por vos. Bueno, pelando noticias. Me ponen risas grabadas, así es muy fácil. Bueno, vamos a ver con la primera noticia. Reconstruyen el Irizar. Es una muy buena noticia. Se calcula que el mes que viene va a volver nuevamente a navegar por la Antártida, este famoso rompehielo. Bueno, no tengo ningún chiste para esta noticia, pero me parecía importante para romper el hielo y empezar. Bueno. Obama designó a... Es un idiota. Es un tarado. Es un tonto. ¡Ay, el gusanito! Lo odio, lo odio. Federica lo odio. Está acá por vos, porque vos lo pusiste. Bueno, Obama designó a otra mujer. Se trata de Elena Cagan, es el apellido de ella, que era la socia de otra designada, Sonia Sotomayor. En su estudio defendían empresarios y trabajadores. Es decir, Sotomayor atendía a los empresarios y cagan a los trabajadores. Berlusconi hackeado, señores. Y este es malísimo. Lo aviso ahora para que después no me vengan con el hacha. Este es directamente malísimo. Vamos a ver, Berlusconi hackeado. Su mujer, Verónica Lario, le pide el divorcio. Y se vienen los reclamos de los trabajadores. La verdad que parece un chiste tonto, ¿no? Parece un chiste tonto, pero lo vamos a decir. Berlusconi tiene problemas con Verónica Lario y con Elsa Lario. Te gustó a Quiroga. Te gustó a Quiroga. Maradona dio la lista, señores. Última noticia. Maradona dio la lista en primer lugar. ¿Eh? Sí, es la última noticia. En primer lugar eligió tres arqueros. Tres arqueros, lo cual nos parece muy positivo. Va a ser muy difícil que nos hagan goles con tres arqueros. Bien. También está Messi. Según Bilardo, Messi sigue los pasos de Maradona. Es verdad. Solo le falta ganar un mundial y hablar en tercera persona. Diego eligió la lista de los 30. Solo falta que Bilardo elija el agua para los bidones, señores. Se supo que policías argentinos viajarán con los barrabrabas. ¿Eh? Para controlarlos. Se llevan de acá la indumentaria, los elementos de prevención y las grandes de muzarella. También parece que viajan algunos integrantes de la metropolitana, pero en vez de muzarella pidieron de rúcula y parmesa. Bien. Y por último, vieron que también se clasificó Suiza. Se clasificó Suiza. Parece que en Suiza juegan muchos argentinos. Pero en el banco. Estas fueron las noticias peladas del día de hoy.